Radio Televisión Española ha recibido el premio de periodismo económico hispanoluso del IE Business School por su apoyo a la internacionalización empresarial y como reconocimiento al trabajo de difusión de la cultura económica realizado por el programa Emprende que emite este canal 24 horas. El programa ha sido premiado en la categoría de mejor medio de comunicación hispanoluso por su trabajo para dar a conocer el ecosistema emprendedor con especial enfoque en América. Bueno pues ahí estaban viendo a nuestros compañeros a Luis Oliván y al director de programa a Juan Marromero. Enhorabuena a los tres, tanto a Juan Lainez, productor, como a Juan Marromero, que es el director, como a Luis Oliván el realizador. Por eso el programa Emprende que por cierto ahora mismo van a poder ver una nueva edición cuando acabe este informativo.